¿Falta mucho? No. Me tengo que ir. ¿A dónde? A Trópolis. Estamos en un autobús. ¿Qué no lo ves? ¡No puede ser! Estamos llegando. Vale, qué bien. Espera un momento, Gope Esponja. ¿Qué pasa, Patricio? Tu caracol, Gary, está fuera de la ventana. Míralo. ¡No! Estoy aburrido. ¿Por qué? Quiero ir a casa. Estoy aburrido. ¿No quieres ir conmigo allí? ¡Ey! ¿Qué pasa? Mira por la ventana. A ver, mira, mira. ¡Déjamelo ver! Oye, Bob. ¿Qué pasa? Creo que no me gusta ir al cine. ¿Ah, no? No. Y creo que nos hemos saltado la parada del cine. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh, Bob Esponja! Sí, Patricio. Nos hemos saltado a fondo de bikini. ¿Qué quieres decir con eso? Hay un cartel que dice, nos hemos saltado a fondo de bikini. ¡Ah! ¡Ah! Eso ya ha aburrido. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a casa. ¿Pero qué hora es? Las siete menos cuarto. Lo he visto en un cartel de fuera. Mira, mira, mira. ¿En serio? Bob Esponja, ¿dónde vamos? Al parque. ¿No te parece que llevamos mucho tiempo en el autobús? Pues sí. Oye, Bob Esponja, ¿decías ese parque de atracciones que nos acabamos de pasar? ¿Qué? Bob Esponja. ¿Qué, Patricio? ¿A dónde vamos, Bob? Al mundo guante. Es que nos estamos alejando del mundo guante y de fondo de bikini. ¡Ah! ¿En serio? ¿Cuándo falta? Poco rato. ¿Qué día es hoy, amigo, Bob Esponja? Miércoles nueve. Bob, me parece que el parque temático está cerrado los miércoles. ¡Oh, no! Hola, Bob Esponja. ¿Cómo estás? ¿Sabes una cosa, Bob Esponja? ¿Qué pasa? ¿Sabes que no puedes ir a la fiesta de estrellas porque es para estrellas rosas y rosas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estamos más bien en la fiesta. No pasa nada. Mmm... ¿Ese no era Gary? ¡Ah, sí! ¡Sí, era! Sí, lo he visto que estaba con otro caracol pelándose por una caracol. ¡Oh, no! Bob Esponja. Dime. Nos hemos pasado el mundo del guante. ¡Oh, no! Ya no nos podremos subir al guante giratorio y a la noria. ¡No! ¡Eh, mira! El mundo guante. ¿El mundo qué? El mundo guante está ahí. Es que no lo ves. Sí, ¿y qué? Y hay una nueva atracción. Y es gigante. ¿Verdad? ¡Oh! Bob, ¿qué hora es? Las cinco. ¿No teníamos que llegar a las cuatro? Sí. Entonces, si teníamos que llegar a las cuatro, no vamos tarde. ¡Oh! ¡Oh!